de la mañana aquí en la cosa como es. Son días claves en la definición de las candidaturas en los partidos políticos. ¿Qué va a pasar de cara al proceso electoral, evidentemente? Uno de los partidos que, por supuesto, ha generado más opinión pública es el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy invito a Rosario Espinal, quien es socióloga. Rosario Espinal nos acompaña un poco a entender lo que está pasando. Y yo quisiera comenzar antes, bueno, primero saludarles. Rosario, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va usted? Todo bien. Yo quisiera compartir una imagen del momento en que entra el doctor Leonel Fernández a esa concentración que hizo, donde dice ha reunido dos millones de firmas. Hizo algunas alusiones también a la situación interna de su partido, el de la Liberación Dominicana. En un ambiente donde llevaron varios artistas, sobre todo gente que canta también, porque hay quienes se niegan a llamarle al artista, algunos en particular, estuvo el doctor Leonel Fernández, básicamente para hacer una demostración de las fuerzas que dice le acompañan. Al mismo tiempo, seguidores del presidente de la República, que luchan por su repostulación, movilizaban en cinco provincias a personas también para proclamar y pedir la reelección. Fernández tuvo unas referencias en su discurso. Quiero compartirlas para de inmediato comenzar con Rosario Espinal hablando de eso. Lo que dijo Leonel Fernández en particular sobre todos esos movimientos, porque desde su punto de vista la unidad sería el gran desafío del PLD. Pero para alcanzar ese progreso, para avanzar por sendero de prosperidad, hemos contado con estabilidad política democrática. Y esa estabilidad no puede ser puesta en peligro. Esa estabilidad no puede estar sujeta a riesgo alguno. La actual generación de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana ha sido la primera en toda la historia de la República que ha sabido combinar democracia, libertad con desarrollo y progreso. Eso nunca había ocurrido en la historia de la República. Ese gran logro, esa conquista de los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana tiene que preservarse para las próximas generaciones a los fines de que el nuestro siga ocupando un lugar de respeto y distinción en el marco internacional. Comprendo compañeras y compañeros que prevalece en la opinión pública nacional y en el ánimo de muchos de nuestros compañeros tenemos una legítima preocupación acerca de las divergencias internas que se manifiestan en nuestras filas. Es legítimo que se preocupen porque ha sido la unidad la base de los triunfos. Pero en realidad las divergencias internas no son tan complejas. Se deben tan solo a una palabra a una sola y única palabra la palabra constitución. Nosotros nosotros entendemos que esta fuerza de dos millones de ciudadanos se ha creado para que se defienda la constitución de la república y se preserve la democracia en la república dominicana. Todo todo lo que existe en el mundo está sujeto a la aplicación de normas y leyes. Se da en la vida social se da en la naturaleza. Juan María Espinal gracias por estar acá. ¿Cómo ve usted la situación interna del partido de la liberación dominicana en este momento? Y además preguntarle porque a veces existe la impresión de que el PLD se hace su propia oposición. O sea como si el debate fuera quien de los dos y no las demás organizaciones políticas que hay en el país en cierto modo pareciera engañoso para la gente. Bueno el PLD está en la misma situación que han estado todos los partidos de la vida política de la historia política dominicana en una lucha por sus principales líderes por tener la candidatura presidencial. Hay partidos como el reformista donde Balaguer monopolizó prácticamente la candidatura presidencial ya después que lo forzaron después del pacto del 94 a no poderse repostular entonces vimos que cuando baja cinto peinado él ni siquiera lo apoyó y perdió su partido o sea que ahí tenemos un caudillismo único en el PLD pues tenemos también una historia de conflictos de fraccionamiento por la candidatura presidencial las tensiones entre Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco luego las tensiones entre Peña Gómez y Jacobo Magluta luego las tensiones entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas que llevó a una división a la división última del PRD es lo mismo era una lucha por la candidatura presidencial el PLD no se ha librado debió librarse pero no se ha librado de ese mal de esa lucha caudillista entonces simplemente el PLD está enfrentando ese mal histórico de la política dominicana del caudillismo no hay uno solo son dos ahora Leónel Fernández por un lado Danilo Medina por el otro enfrentados a ver quien se queda con la candidatura presidencial en el caso de Leónel Fernández ha gobernado tres veces y desde que se fue en el 2012 está esperando volver se le agüó la fiesta en el 2016 pero él está tratando de volver ahora y Danilo Medina por su parte que lleva ya su segundo periodo ahora tampoco quiere apiarse de la silla entonces en ese conflicto el conflicto no es nuevo el conflicto es una repetición de lo que se ha dado en los otros partidos ¿insalvable las relaciones de estos dos? bueno cada día que pasa se hace la situación más compleja porque cada día que pasa hay menos tiempo para buscar soluciones yo creo que en el o sea una posición es que ellos busquen una candidatura de consenso yo a estas alturas no lo veo muy factible que busquen una tercera como decía Tamisto Cresmontas que le diría Medina si Fernández no va ellos tendrían que hacer un acuerdo de que ninguno iría y buscar otra candidatura pero eso debieron haberlo hecho ya pueden hacerlo todavía yo no creo que lo van a hacer ¿cuál sería el miedo de Medina que vaya Fernández? perdón ¿por qué apoyar si que vaya una tercera y no y no Fernández? bueno para el PLD sería conveniente una nueva figura una figura más fresca una figura que traiga algo nuevo que pueda quizás encantar más al electorado pero los motivos por los que el presidente lo hace no necesariamente son esos no porque quiera una figura fresca sino porque quiero obstaculizar que pase Leonel Fernández algunos dicen que para él es más riesgoso Leonel Fernández que un candidato de la oposición bueno yo creo que ahí la gente especula mucho también yo creo que al final para ellos es más beneficioso que sea alguien del PLD que sea un candidato de la oposición creo que a ellos a todos les conviene que sea una candidatura del PLD pero esos dos están en conflicto yo he dicho varias veces Leonel Fernández debió después que salió de la presidencia en el 2012 haber institucionalizado en el PLD un mecanismo de sucesión para la candidatura presidencial como sucedió en México con el PRI o sea el PRI gobernó tantos años porque en el PRI gobernaba un presidente seis años y luego tenía que irse no había posibilidad de que el mismo presidente volviera a ser candidato aquí se estableció cuando Hipólito hizo la reforma a la constitución en el 2002 para poder postularse en el 2004 se estableció el llamado sistema norteamericano de una repostulación y nunca más que todos los políticos de este país han alabado todos los políticos que conocemos ahora mismo han alabado ¿quién cambió eso? Leonel Fernández en el 2010 para rehabilitarse porque ya él no hubiese podido ser candidato más después que terminó en el 2012 luego viene Danilo como Leonel reintroduce la repostulación no consecutiva y Danilo quería repostularse en el 2016 vuelve y cambia el sistema de repostulación entonces lo que hay es un juego es verdad hay un juego con la constitución pero de ese juego que tienen con la constitución son corresponsables todos ellos porque llevamos 19 años en este siglo estamos en el año 2019 Hipólito cambió la constitución Leonel la cambió Danilo la cambió los tres la cambiaron y cambiaron el sistema de repostulación cada uno de ellos en función de sus conveniencias entonces el panorama que se presenta ahora es que va a pasar van a seguir cambiando la constitución o llegar a un punto en donde los políticos dominicanos entiendan que se debe establecer un sistema de repostulación y punto y aceptarlo aceptarlo bueno como ya antes hubo un intento y se logró modificar la constitución en esta oportunidad tomando en cuenta incluso las promesas del presidente que dijo que no se iba a presentar un nuevo mandato ya lo había hecho antes pero lo ratificó ahora tomando en cuenta la misma oposición la composición del congreso la situación digamos de las organizaciones y de la gente que hace actividad pública y política usted cree que es de intentarlo realmente una cosa así prosperaría una reforma constitucional bueno que una reforma constitucional se dé o no depende de los votos en el congreso es la asamblea nacional es decir los senadores y los diputados que tienen que hacerlo para que se materialice tiene que haber una mayoría calificada según lo establece la constitución ese es el factor que determina si se va a producir o no la otra parte de eso es cuál sería la reacción de la ciudadanía si eso ocurriera son dos partes digamos la primera es hay o no los votos para reformar la constitución en el congreso y la segunda parte es cómo reaccionaría la ciudadanía si se materializara eso una cosa que le comentaba al principio es que algunos podrían parecer un poco tramposo el sistema en el sentido de que el PLD gobierna y se hace oposición al mismo tiempo de alguna manera la oposición queda relegada porque los mismos opositores son los mismos del PLD es como una falsa imagen que se le da a la gente bueno porque es un partido muy fuerte es un partido con mucho mucho poder el PLD entonces ellos están copando la tensión una vez el PLD elija su candidato entonces esperamos que se vea una oposición de un partido que no está en el poder entonces ahora mismo dado el poder que tiene el PLD ellos monopolizan mucho de la discusión política pero vamos a asumir que una vez ellos resuelvan el problema de su candidatura de la forma que sea que lo resuelvan entonces se vea ya más una confrontación entre el PLD como partido oficial y en este caso sería el PRM como partido de oposición vamos al PRM y bueno y a las demás entidades políticas los demás partidos tomando en cuenta que ya los plazos son tenemos plazos fatales o sea en este momento tiene que irse definiendo cuáles van a ser las candidaturas evidentemente ¿cómo ve usted lo que puede ocurrir? para el PRM tomando en cuenta digamos esa lucha de fuerza incluyendo el factor Hipólito Mejía si bueno para el PRM realmente ellos tienen un gran desafío porque ellos necesitan vitalizar el partido a nivel nacional ellos se enfrentan a una maquinaria fuerte a una maquinaria electoral fuerte del PLD y ellos tienen que crecer del 35% al 50 más 1 para ganar las elecciones entonces tienen que quitarle muchos votantes al PLD si se produjera una división en el PLD eso sería en cierta manera favorable para la oposición porque entonces ahí pues podría presentarse un escenario de segunda vuelta pero la oposición no puede contar a estas alturas con eso porque no se sabe si se va a producir o no de todas maneras si se fuera a producir una división en el PLD se va a producir relativamente rápido porque eso se va a producir cuando el comité político determine si va a tratar de buscar una modificación constitucional o no y eso no eso es en las próximas semanas eso no está muy lejos nosotros tenemos ahora un trecho interesante que va a definir en gran medida lo que va a ocurrir en el 20 porque el conflicto sobre la candidatura presidencial en el PLD es fundamental para saber más o menos cómo se va a ir deslindando el proceso electoral órganos de control junta central electoral tribunal superior electoral lo que pasó en la suprema corte de justicia vamos a la pausa cuando regresemos hablamos de eso por Rosario Espinal por Rosario Espinal